Esta acción de petróleo y gas ofrece un dividendo del 17%. Petróleo Brasileiro, Petrobras, PBR, una empresa estatal líder en la industria del petróleo y gas, se encuentra en una encrucijada en medio de cambios significativos en el panorama energético global. A medida que las políticas energéticas evolucionan para abordar la transición hacia fuentes de energía más sostenibles, Petrobras está adaptando su estrategia para mantener su posición en el mercado y responder a las demandas cambiantes de los inversores y reguladores. Se prevé que las políticas energéticas globales reducirán significativamente la demanda de gas y petróleo. Pero dado el lento avance de las inversiones en energía sostenible y el hecho de que algunas se han retrasado o cancelado, el petróleo y el gas estarán aquí por mucho, mucho tiempo. Por esta razón, los inversores de ingresos deberían mantenerse atentos a las acciones de petróleo y gas, como Petrobras ADR, que cotiza bajo el símbolo PBR en la bolsa de Nueva York. Se anticipa que los precios del petróleo permanecerán alrededor de 80 por barril en 2024 y caerán a 74.35 por barril en 2025. Sin embargo, las proyecciones indican que el West Texas Intermediate promediará 136 por barril y el Brent promediará 146 por barril durante los próximos cinco años. Petrobras es una gran empresa estatal global con un enfoque en los sectores de energía, gas natural y petróleo. Desde la exploración hasta la perforación, refinación, procesamiento, venta y transporte de petróleo de campos petrolíferos en tierra y mar adentro hechos de esquisto u otras rocas, la corporación con sede en Río de Janeiro está involucrada en todo. Ha demostrado 9.8 mil millones de barriles de equivalente de petróleo en reservas. De esa cantidad, produce alrededor de 2.7 millones de barriles de equivalente de petróleo por día, de los cuales 1.8 millones son de petróleo crudo. Ahora que los motores de combustión interna están siendo menos comunes y se prevé una caída en la demanda de petróleo, Petrobras también está haciendo esfuerzos para reducir su huella de carbono. La compañía tiene tres plantas de biodiésel, 15 plantas termoeléctricas y una planta solar fotovoltaica. Esto también es necesario ya que, según el último recuento, 151 de los 198 países se han comprometido a lograr emisiones neta cero para 2050. El 88, las emisiones mundiales y el 92, el PIB global son el resultado de estos países. Además, debido a objetivos más estrictos, el 43, los principales bancos institucionales a nivel mundial podrían reducir la cantidad de dinero disponible para el sector de petróleo y gas. Desde que Petrobras aumentó su guía para la producción de petróleo y gas en 2023, el sentimiento de los inversores hacia la compañía ha mejorado. Sí, y el precio de las acciones se ha beneficiado de eso. Petrobras anunció ventas de 25.55 mil millones para el tercer trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2022, considerablemente por debajo de las estimaciones de Wall Street de 27.4 mil millones y descendiendo desde 32.4 mil millones en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la compañía no cumplió con las estimaciones de rentabilidad para el trimestre. Wall Street había predicho ganancias ajustadas de 90 centavos por acción y ganancias del tercer trimestre de 2022 de 1.35 por acción. Las ganancias netas fueron de 5.46 mil millones o 84 centavos por acción o 86% por acción de forma ajustada. La administración atribuye ahora una parte de la disminución de la rentabilidad a la caída de los precios del Brent, al aumento de los gastos y a un tipo de cambio negativo. Sin embargo, no todas son malas noticias. La administración aumentó su predicción para la producción de petróleo y gas en 2023 a 2.8 millones de barriles de equivalente de petróleo por día, un aumento desde la estimación anterior de 2.6 millones de barriles por día. ¿Qué hay de los dividendos que paga? Sin embargo, Petrobras acaba de anunciar una nueva política de dividendos en efectivo que permite recompras de acciones antes de la reducción en los pagos de dividendos, lo que reduce el pago total al 45. L. Flujo de efectivo libre. Hasta el 60% de su flujo de efectivo operativo se había distribuido. La corporación tiene la intención de mantener su pago de dividendos mínimo de 4.000 millones anuales mientras el precio de un barril de petróleo Brent permanezca por encima de 40. Además, el precio de un barril de crudo Brent actualmente está en 77. La corporación pagará dividendos de acuerdo con sus rivales bajo la nueva política de dividendos. Además, esto implica que los inversores no tendrán que depender de distribuciones que variaban significativamente de un trimestre a otro a favor de un pago más consistente. Para lograr esto, Petrobras declaró un dividendo para noviembre de 0.548 por acción o 2.89 por acción anualmente, para un rendimiento actual bastante atractivo del 18.03%. A pesar de una caída en las ganancias del tercer trimestre, las acciones de PBR están al alza. Desde el anuncio de las ganancias del tercer trimestre de Petrobras el 9 de noviembre, las acciones han aumentado aproximadamente un 7%. La mayor guía de producción anual es la causa de las ganancias significativas. Por 34º trimestre consecutivo, Petrobras reportó un flujo de efectivo libre positivo de 8.3 mil millones. En general, las acciones de Petrobras han aumentado más del 20% durante los últimos seis meses y, en mi opinión, más del 70% durante el año anterior. A pesar de las ganancias significativas que están superando al mercado, las acciones de PBR aún tienen potencial para crecer. Los expertos de Wall Street han proyectado un precio de acción de 12 meses de 16.10 con una estimación alta de 21.20. En resumen, a pesar de un tercer trimestre mediocre, Petrobras, el mayor productor de petróleo de América Latina, tiene un sólido balance, un flujo de efectivo consistente y una política de dividendos mejorada. Los inversores siguen siendo optimistas porque la compañía planea aumentar la producción en 2023. Las revisiones a la alza se deben a menos tiempo de inactividad relacionado con el mantenimiento y la adición de nuevos pozos que entraron en línea en el cuarto trimestre. Además, la empresa redujo sus gastos de capital proyectados para 2023 en un 18.75, 3 mil millones. En 2024, estos factores positivos deberían respaldar aún más las acciones de Petrobras y su dividendo muy rentable. A pesar de los desafíos que enfrenta en un mundo en transición hacia una energía más limpia, Petrobras demuestra una sólida capacidad para adaptarse y prosperar. Su enfoque en la eficiencia operativa, la diversificación de energías y la mejora de la rentabilidad demuestran su compromiso con el crecimiento sostenible a largo plazo. Con una sólida base financiera y una visión estratégica clara, Petrobras está bien posicionada para seguir siendo un actor clave en la industria energética global. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradecelo con un fuerte like y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos nunca deben interpretarse como un consejo para comprar o vender acciones. Son simplemente una fuente de información. Por lo tanto, asegúrate de realizar tu propia investigación y seguir tu estrategia de inversión personal. Gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo y nos vemos en el siguiente video.